¿Qué es el coche de prueba? Este es el arrancador que vamos a probar el día de hoy y muchísimas gracias a nuestros amigos de P&M Imports que nos enviaron este arrancador para hacer este unboxing y esta prueba. Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. La caja es grande y este es el arrancador. Es más pesado de lo que parece. Yo cuando veía las fotos en internet pensé que era más chico, pero no, es un poco más grande y pesado de lo que parece. Si hay que pesar fácilmente de sus 10, 12, 13 kilos, 15, no sé, pero sí está choncho. Esto regularmente viene envuelto en papel burbuja, pero mi novia Daniela, camarógrafa. Hola mi amor. Ya se apañó el papel burbuja que venía y ya lo estuvo reventando todo. Entonces viene el arrancador y viene un cable de corriente. Aquí también viene incluido unas instrucciones que están bastante chilas, que vale la pena que las lean. No es nada del otro mundo, está bien fácil para no cometer un error garrafal, porque si no las leen pueden dañar la computadora de su vehículo si es un vehículo reciente, pero yo no las voy a leer porque no me importa dañar la vida. Además viene con esta calca que viene casi casi que adherida aquí a la asa del producto con las instrucciones de cómo ponerle carga a la batería que hay aquí dentro y del otro lado se encuentran las instrucciones sobre cómo arrancar tu auto con batería muerta o cómo utilizar esto para darle corriente a tus dispositivos desde teléfonos móviles, lámparas, herramientas de trabajo y otras cosas cuando acampas. Está bien fácil de usar. Lo primero que tienes que saber es que hay que dejar el aparato cargándose en tu casa durante toda una noche como mínimo en cuanto recibes el paquete y hay que hacer eso por lo menos una vez al mes si no lo has usado o después de arrancar una batería de un auto que se ha quedado muerta. Lo siguiente que hay que hacer es abrir el cofre o capó del vehículo y asegurarnos que el switch de encendido esté en apagado básicamente. Bueno, el auto no tiene la llave adentro, así que sí está apagado. Aquí está para abrir el capó. Ahí se escuchó. En lo que manipulo esta cosa se me prendieron unos foquitos. La luz de trabajo la puedo apagar con este botón. Listo. Localizo la batería de mi vehículo. En este caso aquí está la batería de la Cherokee y hay una manera correcta y una manera incorrecta de conectar el aparato. Según estas instrucciones tan fáciles de seguir, se apaga el vehículo, se conecta la batería, se enciende el arrancador de coche aquí, se espera cinco minutos y lo pone en un recuadro grandote. Aquí dice, bueno, no tan grandote, pero dice, espere cinco minutos, wait five minutes. Y ya después le damos marcha al coche. Si no lo hacemos así, como dije antes, podemos dañar la batería si no conectamos bien los cables o puede que no tenga suficiente corriente para encender el vehículo. Lo primero que decía era conecte el positivo a la terminal positiva del vehículo. En este caso la terminal positiva está aquí. Y también hacen falta unas pinzas más grandes. ¡Ah! No entra. Voy a suponer que así, pero está mal puesto. Ahí está. Hay que forzarlo. ¡Toma! ¡Toma! Supongamos que ya está bien. Yo no sé. Lo peor que puede pasar es que arruino mi computadora. En el caso de los vehículos con computadora, como este vehículo que es Fuel Injection, si tu vehículo no es Fuel Injection, si tiene un carburador, no te tienes que preocupar tanto. Pero si no tiene carburador y es Fuel Injection, no se conecta el negativo a la batería. El negativo se tiene que conectar a una parte de metal expuesto del motor o del vehículo, a la tierra física del vehículo. Ya me ha tocado pasar corriente con esta camioneta antes y donde yo he usado para poner la tierra física cuando paso corriente es este tornillo de aquí. Ahí lo pongo y después le doy vueltitas. A ver si no he hecho chispa, me da cosa. Se nota que tengo miedo. Y no he hecho chispas. Qué bien. Entonces lo aprieto bien ahí en la rosca del tornillo. Ok. Ahora lo que voy a hacer es encender el aparato, como decía, y esperar cinco minutos para tomar el tiempo. Encendemos el aparato, que no explote, me da cosa. Ahí está ya prendido. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Esta no? Se prende ese foquito verde. Si se ve ese foquito verde encendido, quiere decir que la conexión eléctrica a la batería y tierra física ha sido realizada correctamente. O sea que hasta ahora no he echado a perder la computadora de nuestro coche. Cinco minutos más tarde. Bueno, gracias a la magia de la edición de video, ya pasaron los cinco minutos. Vamos a ver si podemos echar a andar el motor o si dañamos la computadora. Pero antes de darle marcha al vehículo, no puedo dejar esto aquí porque el motor se va a mover, va a vibrar y otras cosas. Puede ser un riesgo, así que lo levantamos. Voy a tratar de ponerlo por acá. Ahí está. Al 100. ¡Ah! Me da tanto pavor que esto salga mal. Muy bien. Estamos a punto de saber si entró un poco de corriente a la batería de la camioneta. Y eso lo voy a saber porque en cuanto meta la llave y gire, si escucho ruiditos y se prenden los indicadores del tablero, quiere decir que hay corriente. Sin embargo, aún así puedo echar a perder mi computadora o el sistema eléctrico si está mal conectado el asunto. ¡Qué bien está! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Bueno, no sabemos. ¿Abrimos el switch? ¿Todo suena? Se mueven los indicadores, se prenden las lucecitas del check engine que está mal toda la vida. Bien, mi gente. Aquí pueden pasar una de dos cosas. Doy marcha y veo que salen chispas y explota el trono mi sistema eléctrico o la camioneta arranca bien. ¡Qué miedo! Cruza los dedos, camarógrafa. Me quiero bajar del carro para estar lejos cuando explote. Vas a ver, vas a ver. No tienes confianza en mí. Esa es la clase de amor que tenemos, mi novia y yo. ¡Ya nos exhibiste! Tres, dos, uno. ¡Aceleración! ¡Sí prendió! Ah, pues ya. Pero sigue enchufado el aparato. Entonces tenemos que enchufarlo. Con el auto encendido, sin apagar el vehículo. Bien, primero hay que poner off acá arriba el aparato. Y en orden inverso hay que desconectar los clamps, la mordaza. Primero el negativo y después el positivo. Ya está. Creo que a pesar del miedo que tenía al principio, no estuvo tan mal. Así es como se usa el arrancador de coche. Muchas gracias a BIM Impulse por enviarnos este. Tengo que confesarles algo. Siempre he querido tener uno de estos bichos arrancador de coches. No para arrancar mi coche, porque gracias a Dios nunca he tenido ese problema. Sino por las funciones adicionales que tiene el aparato. Aunque hay distintos modelos, este modelo básico ya viene con dos entradas de puerto de 12 voltios de toma corriente. Y aquí dentro hay una batería de 12 volts y 18 amperes hora. Que te permite sacar hasta 180 watts de potencia a no más de 15 amperes. Pero si no le entiendes bien eso del voltaje, los amperes y los watts, está bien fácil. Aquí en este mismo papel hay una lista. Una bonita tabla que dice cuántos watts de consumo por hora y cuántas horas puede correr el dispositivo o el aparato que le enchufes. Por ejemplo, algo que consuma 4 watts por hora va a poder funcionar durante 50 horas con la carga que hay aquí. Pero no me lo tienes que creer. Cuando mi novia Daniela y yo acampamos, siempre nos llevamos focos LED. Este es un foco LED de 8.5 watts por hora. O sea que si le hago caso a esta tabla, este foco funciona por más de 26 horas sin problemas, solo con la corriente que hay aquí. Para probar el funcionamiento de este foco, solo lo tenemos que enchufar aquí y darle... Ah, no, verdad, no sirve así. Qué mala onda. Hay que hacer un invento mexicano de última generación para irnos a la NASA. Uno de estos, con uno de estos, con uno de estos. Para enchufarlo en el... Tampoco funciona así, ¿verdad? Creo que tengo un problema, Houston. Ajá, ya sé. Se me prendió el foco. Y se me va a prender uno de estos. Este es un inversor. Convierte de 12 voltios a 110 volts. No más de 100 watts. Lo que le enchufe aquí. Este inversor lo puedo conectar acá arriba. Fantástico. Y aquí hay un tomacorriente de 110. Estos. Pero primero, foco. Y después estamos a punto de saber si esto funciona. ¡Ah! Se hizo la luz. También con este inversor y sin excedernos de los 100 watts, podemos conectarle un ventilador pequeño, cargar celulares o muchas otras cosas porque también acá de este lado hay otro tomacorriente. Por si eso fuera poco, tenemos ese puerto USB para que enchufes tu celular directamente o cualquier otro dispositivo. Y acá arriba un puerto más. Este accesorio se vende por separado. Y sí, hay arrancadores de coche que ya tienen inversor integrado con enchufes de 110 y ese tipo de cosas. Si te estás preguntando para qué son los botones, el primer botón es para la luz de trabajo. O si quieres armar la pari, va y pones el estroboscopio y el parizón. Ahora, hay un último hack. El último hack que les quiero mostrar es un poco a la inversa. Porque con un inversor externo puedes cargar tu arrancador mientras conduces largas horas en la carretera. Sobre todo si está en amarillo. Si está en rojo va a requerir unas 30 horas de carga. Pero si está en amarillo porque acabas de resucitar la batería de un coche muerto. Con unas 2, 3, 4 o 5 horas de carga tienes. Es un poco paradójico que el arrancador de coche que está hecho para revivir la batería muerta de tu coche. Se cargue con tu coche andando que revivió. Pero a veces así es la vida.